Hola, buenos días para todos y todas. Les deseo un fin de semana lleno de abundancia, de prosperidad y de realización de sueños y deseos. Toda esta semana hemos trabajado en procesos internos asociados al amor propio, la fidelidad interior, la armonía, el equilibrio, bueno. Y hoy entonces teníamos que cerrar con broche de oro. Hoy nos habló el amador Arcángel Uriel. ¿Qué nos dice el amador Arcángel Uriel? Que nos conectemos con la energía del bienestar. Esa energía del bienestar lo que nos va a permitir es enfocarnos en cómo deseamos sentirnos. Miren que es como hilado al mensaje de ayer. Entonces es muy hermoso porque gritándonos los angelitos nos han dicho de todas las maneras, si estamos bien internamente, la proyección externa se va a manifestar en abundancia. ¿Sí? Entonces es un tiempo para que eso que deseamos sintamos que lo merecemos y llevemos acciones coherentes a cabo que nos permitan manifestar esas bendiciones. Entonces este fin de semana vamos a hacer una recapitulación de todo lo que ha pasado desde el primero de enero hasta hoy. Vamos a hacer como toda esa evaluación y a recordar, bueno, qué acciones coherentes he llevado a cabo para que esos propósitos, sueños, deseos y anhelos se cumplan. Recordemos que ya prontico llega la luna llena y esta luna llena es una luna demasiado poderosa que lo que nos va a permitir es darle fuerza e impulso a nuestros propósitos. Entonces, a partir de la luna nueva que pasó, tenemos un mes entero donde tenemos que estar trabajando nuestros deseos, forjando lo que deseamos, enfocándonos, recordemos, donde ponemos nuestra intención, dirigimos nuestra energía. Entonces, recordemos cuáles son nuestras intenciones, nuestros propósitos, nuestros deseos y nuestros anhelos, dirijamos nuestra energía allá y ofrendémonos bienestar a nuestro ser, para que nos podamos conectar con esa ley del bienestar que nos habla hoy el Arcángel Uriel. Les mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Mucha manifestación, mucha claridad y enfoque, para que continuemos trabajando con el cumplimiento de esos deseos y anhelos del corazón. Feliz Viernes, disfruten y que estén en mucho bienestar. Chao.